Lo que estás viendo aquí es una corriente de aire circulando a gran velocidad en el interior de un túnel corriente provocada por la crecida de un río que intentaba destaponar un túnel bloqueado por un deslizamiento de tierra desde el otro lado. Bueno, ¿pero qué pasó aquí? Fuertes lluvias y deslizamientos de tierra sobre túneles de desvío de agua Desataron el caos en una represa en construcción en Ituango, Antioquia, Colombia El 29 de abril de 2018 Fuertes lluvias hicieron que el agua desbordara el atallía con el cual se contenía y desviaba El agua del río Cauca para poder construir la represa Y por otra parte, para esa misma fecha, deslizamientos de tierra terminaron con bloquear los túneles También construidos por el desvío y transporte de las aguas del río Cauca Durante la construcción de la represa del proyecto Hidroituango Como resultado de lo anterior, la represa que se encontraba aislada del agua Y ya avanzada en su construcción, se comenzó a llenar de forma descontrolada por la fuga Las lluvias continuaron durante abril y mayo Por lo que la fuerza del agua generó tanta presión que estaponó uno de los túneles Papi, hazle al 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!